Yo tengo un peluche que si cobra vida cuenta mil historias Da por seguro si pudiera hablar refresca tu memoria Ese peluche que compramos juntos caminando un día Ese mismo peluche que hemos días cuando yo te hacía mía Y en ese peluche Que daba tu gana, tu beso, tu pelo Y ese peluche Si hablará seguro va a dar a tu ego Y ven ir a mi peluche Porque no lo abrazan cuando siente frío Y ven ir a mi peluche Porque por la noche no escucha tu envío Charlie y yo bailo Y dale, sale Y busca uno que me iguales Que mejor que yo te trate Y que en la cama te mate Y dale, sale Que yo me salto pa' ser principales Y tus secretos personales Eso que nadie sabe Cada noche que tú hacía Significa que hagamos días Que le daba cuando te hacía mía Que fue de charlar a iría De tanto que te conocía Estás con otros pero tú sigues siendo mía Que se lo hacía como yo Que ni siquiera se hace mía Aunque es posible que rápido lo vea Cada parte de tu cuerpo yo lo conocí Y cada cosa que él haga Y cada cosa que él haga te va a contar a mí Y dale, sale Y busca uno que me iguales Que mejor que yo te trate Y que en la cama te mate Y dale, sale Que yo me salto pa' ser principales Y tus secretos personales Eso que nadie sabe Y busca uno que me iguales Que en la cama como yo te mate Que el pelo te ale, te ale Y dale Que te puse a correr por los costales No se te la tipo aquí de nada vale Si yo me salto pa' ser principales La noche ella se encontró cupido Y le dijo que tenés que hablar conmigo Le dije que no quiere invento Unas palabras lindas y será el pedido Y si es verdad lo que te contará Tu cuerpo lleno de que se equivoque Pero he notado tu salario a diario Pa' que su respeto siempre me lo pote Padre cupido Y cuántas veces tengo que decirte Que no te sientas hablar de mí con ella Ni de ella conmigo A ser cupido Coño mi tanque Que la mentira de ella misma Sea quien te ponga en mi parte Charly o Jairo No le hagas caso que Todo es mentira Que no sabe que yo fui Y supiese el amor de su vida Mentirosa 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 Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popandolea Ay no le hagas caso Todo es mentira Todo es mentira Todo es mentira Todo es mentira Que no sabe que yo fui Y supiese el amor de su vida Mentirosa Traicionera Que yo tuve que soltar la popandolea Que yo tuve que dejar la popandolea Yo le hice rechazo Yo le hice rechazo Jamás de nuevo meten en su brazo Tú eres un papelón Un papelazo Así que Mejor te busca otro ¿Por qué? Porque estos cinco Ya no soy payaso Mami, buscaste otro reemplazo El camino es largo Pero di mi primer paso Y cuantas veces tengo que decirte Que no te sientas la de mi con ella Ni de ella conmigo A ser escupido Coño mi tanque Que la mentira de ella misma Sea quien te ponga en mi parte Charly o Iroh No le hagas caso Que todo es mentira ¿Quién no sabe que yo fui su pie? Es el amor de su vida Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popandolea Ay, no le hagas caso Todo es mentira ¿Quién no sabe que yo fui su pie? Es el amor de su vida Mentirosa Traicionera Que yo tuve que dejar la popandolea Ay, no le hagas caso Tequila pa' la baby Hace poco que ella no vio nada mejor Tequila pa' la nena Y que se jode por lo que hace en el ca Le encanta Y a esa que no le ha puesto la canción Esa que cuando escucha se levanta Sale y perreja tequila y limón Y a ella no le ha usted a le encanta Y a esa que no le ha puesto la canción Y a esa que cuando escucha se levanta Sale y perreja tequila y limón Tequila y limón Tequila y limón Tequila y limón Un tequila pa' la baby Tequila y limón Tequila y limón Yeah, yeah Dos tequila, tres tequila Tequila y limón Tequila y limón Yeah, yeah Y a ella no le ha usted a le encanta Y a esa que no le ha puesto la canción Esa que cuando escucha se levanta Sale y perreja tequila y limón Tequila y limón Y a ella no le ha usted a le encanta Y a esa que no le ha puesto la canción Esa que cuando escucha se levanta Sale y perreja tequila y limón Tequila y limón Tequila y limón Tequila y limón Yeah, dos tequila pa' la nena Tequila y limón Tequila y limón Yeah, yeah Dos tequilas, tres tequila Tequila y limón Tequila y limón Contigo quiero cometer un homicidio Sé que te gusta chingar y no te hago un video No sé cómo ese homicidio va a incidio Pero a ese novio si está tuyo te lo envidio Tómate tequila pa' olvidarlo Pero si te lo meto tú más nunca vas a buscarlo Yeah Y no lo pienses más alejalo Que tú lo que tienes que dejarlo Y a ella no le ha usted a le encanta Y a esa que no le ha puesto la canción Esa que cuando escucha se levanta Sale y perreja tequila y limón Y a ella no le ha usted a le encanta Y a esa que no le ha puesto la canción Esa que cuando escucha se levanta Sale y perreja tequila y limón Tequila y limón Tequila y limón Tequila pa' la baby Tequila y limón Tequila y limón Yeah, yeah Dos tequilas, tres tequilas Tequila y limón Tequila y limón Yeah, yeah Yo, Iro Charlie Michelito Diablo 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 Tequila y limón Tequila y limón Tequila y limón Besito con cariñito y Netflix con palomita Prometerme fidelidad Aunque la felicidad Contigo mi menace infinita Y en 24 horas yo seré tu lobo Esto va a ser mil oídas Toda de mi vida quiero que seas tú Mi carácter, mi cel y mi cambio de actitud Yo quiero que tú seas megoje y frotilu Mami tú te pongo la hoja completo con esto y tú Fuego Yo quiero que tú seas mi esposa Va a fumar el mazo que me quemé con la esposa Te prometo que yo soy otra cosa Pero es que por un día tú pasas con los de rosa Vamos a ser novios por un día Sexo, sin control, sin protección, nina Besito con cariñito, Netflix con palomita Prometerme fidelidad Aunque la felicidad está contigo, mami, no soy infinita Y en 24 horas voy a ser tu lobo Y tú vas a ser mil oídas Eh, mami Ya tengo la lista de cosas que voy a hacer con el pio Jure que traigo un sueltida Eh, mami Dale que te voy a dejar Que tú hagas conmigo De eso que tú querías y no podías Vamos a celarnos Fue a no Sin tomar precauciones Que nosotros estamos conscientes Que nos podemos enganchar Que sabemos lo que vamos Y tenemos la misma atención Son los chamacos que cuando van a bater Las sacan de con ron Tú me conoces, yo estoy pa' rato Con los chamacos, yo tequila y limón Y te les hace a ti, baby Y te les hace a ti, baby Yo estoy pa' rato, pa' rato, pa' rato Pa' que los camines pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí Sexo, sin control, sin protección, nina Besito con cariñito y Netflix con palomita No meterme en fidelidad, aunque la felicidad Contigo mi amenaza es infinita Y en 24 horas, yo seré tu loco Y tú vas a ser mi loquita Es que yo quiero salir si tú eres mi lugar favorito Tú eres la página en blanco del libro que yo tengo escrito Si peleamos en la cama, ¿dónde mejor yo me quito? ¿Qué ropa puedes vestir si es nubes que te necesito? Con los de nosotros que mueres, si tú eres mi debilidad No hay más que yo te quiere, tú vas a ser de una mi estabilidad Con los de nosotros que esperes Porque ahora mismo eres teoría Y un chaval no en la red Pa' que todo el mundo lo sepa Y yo quiero salir si tú eres mi lugar favorito Tú eres la página en blanco del libro que yo tengo escrito Y si peleamos en la cama, ¿dónde mejor yo me quito? ¿Qué ropa puedes vestir si es nubes que te necesito? Mi corazón tiene tu nombre ya bello Y mi mente solo quiere sueños contigo Tú, dámelo yo por mis oídos Y yo no quiero a otra mami ya tú te sigo Tú eres mi droga, aunque echa en fecha en el frío Vengo tuya huella, tú eres mi pastelito La que todo mi día me lo pone bonito Y es que en esa hoquita, mami, yo me río Yo quiero salir si tú eres mi lugar favorito Pero en la página en blanco del libro que yo tengo escrito Y si peleamos en la cama, ¿dónde mejor yo me quito? ¿Qué ropa puedes vestir si es nubes que te necesito? Con los de nosotros que puede Si tú eres mi debilidad Nadie más que yo te quiere Tú vas a enterrar mi estabilidad Con ti las otras que esperen Porque ahora mismo eres peorida Y dichabando en la red Pa' que todo el mundo lo sepa Pa' que todo el mundo lo sepa Mañana cuando se las doce Todo el tiempo y voy a hacerle una directa En la colosa Y voy a etiquetar y voy a poner tu nombre Pa' decir que esto es la persona correcta Usted no ganta más que nosotros Yo que escribe más que nosotros Se nota más lindo que nosotros Usted lo que quiere parecer Con el mío Charly o Jairu Rasta, mamba Aunque te fuiste Nadie se quedaron aquí Si estabas pa' engancharme lo hiciste Viniste, mami, lo conseguiste Ahora las ahas no me huelen a ti De ricurritas de coco Piñecola Después de ti yo no quise probarme nada Tú estás en línea cuando encontró mi llamada Y te dio la curiosidad de saber lo que pasa Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Me cogí pa' desastrado y te llame A mí se me olvidó que te olvide A mí se me olvidó que te olvide Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Me cogí pa' desastrado y te llame A mí se me olvidó que te olvide A mí se me olvidó que te olvide Mami, ¿por qué tú me partes? Cuando te subes y más tú me partes Disculpa, mi intención nunca fue molestarte Si yo tuve que llamar un trago pa' llenarme Voy a loco del móvil y después Llámate Porque quiero tenerte de nuevo a mí, ¿verdad? Porque no puedo vivir a los fines de semana Por lo que declaro, mami, mi cuerpo te llame Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Me cogí pa' desastrado y te llame A mí se me olvidó que te olvide A mí se me olvidó que te olvide Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Me cogí pa' desastrado y te llame A mí se me olvidó que te olvide A mí se me olvidó que te olvide Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Me cogí pa' desastrado y te llame Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Y me quedé con ganas de hacerlo otra vez Que me lleven por una talla, bro, fuera a casa. Como es algo que nunca empezó. Como es algo que te hace sentir. Como le explico al corazón que no funcionó. Que no funcionó. Te voy a estar si yo te quiero pa' mí. En el último Unimate, en el último Unimate. Te voy a estar, me rota y me rota, te vas. Te voy a estar, yo no quiero pa' ti, te lo quemaste. Y así que te va a quedar, que eso te lo juste vale. Te vamos pillarnos de la gente y eso va a da que. Vamos a ser un novio, ya. Que tu fuerza te muera mucho, que en mi fuerza te muera mucho. Que en mi fuerza te muera mucha. Mami, si yo no pa' la lucha. Y aquí nadie es perfecta. de que otros defectos, tú me gustas. Pero estamos en empate, si en el último fin y mate, con mi me cogiste, me patiste, me enfermaste. Así que este tema que jade, eh, que sé que el otro vale, que vamos a pillarnos de la gente y de sus ataques. Ay, nena, ya me metiste en la buena. Voy por ti, mami, y anda, ya me frenas. Estoy en mi cadena, que lo juro nadie me llena, pero eres la protagonista de mi escena. Y ya estamos en empate, mami, ya estamos echados. Tú me gustas a mí más que el chocolate. Cuando tú me probaste, mami, aquí te quedaste. Y yo no quiero otra, eres mi puni mate. Pero estamos en empate, que en el último puni mate. Oí, también para ti, también para mate. Así que este tema que jade, eh, que sé que el otro vale. Y ya estamos en empate, eh, eh, eh. Te vamos a pillarnos de la gente y de sus ataques. Hey, 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 hey. Ustedes no cantan más que nosotros, ni escriben más que nosotros. Ustedes no están más lindos que nosotros. Ustedes lo que quieren es padecerse. Ay, hey, 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 qué 번 muy conocerte. Y aquí en ayer perfecto, hijo, tú te meto, tú me juntas. Y cuando escucho, todo cambió así de un momento pa' otro. De confundir un sentimiento, de perdonar con el corazón roto. Se burlaron de mí cuando lo invité a pasear. Quise llevarla al cine y afuera del cine. Había un flag promocionando un bar. La montaña rusa. No vamos a divertir, no hace falta vestir con lo que se usa. Y en verdad no te vendas, no tienes precio, él solo te usa. Lo que me da papá, lo tení ahorrado, yo te compro esa blusa. Aunque no tengas tanto, no vives la usa. Y mami, ¿por qué tú, 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 tú? Te convertiste en la principal, las otras te hacen coro. Dime pa' qué quiero plata, si tú eres mi oro. Lo que te han hecho ante mí, yo te lo mejoro. Porque yo no te amo, mami, yo te oroo. Ey, no tengo nada, pero contigo, mami, es suficiente. Desnújate despacio, mami, que yo soy paciente. Al mínimo roce contigo, yo estoy caliente. Y me tienes pensándote frecuentemente. Dime quién eres tú. Ey, pa' gustarme tanto así, me inyectaste el veneno. Lo más bajo y sin freno. Solo tú y yo entendemos. Conmigo no te da falta el amor y si te faltan los demás. Y mami, ¿por qué tú, 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 tú? Te convertiste en la principal, las otras te hacen coro. Oh, oh, oh. Dime pa' qué quiero plata, si tú eres mi oro. Lo que te han hecho ante mí, yo te lo mejoro. Porque yo no te amo, mami, yo te oroo. La montaña rusa. No vamos a divertir, no hace falta vestir con lo que se usa. Y en verdad no te vendas, no tienes precio, eso lo te usa. Lo que me da pa' estar los tenidos raros. Yo te compro esa blusa. Aunque no tenga tanto, no vive en la usa. Entre todos los arraulidos. Usted no canta más que nosotros. Y escribe más que nosotros. Usted no está más lindo que nosotros. Usted lo que quiere es pa' recese. Verrante. Planes de oro. Y mami, ¿por qué tú, 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 tú? Te convertiste en la principal, las otras te hacen coro. Oh, oh, oh. Dime pa' qué quiero plata, si tú eres mi oro. Lo que te han hecho ante mí, yo te lo mejoro. Porque yo no te amo, mami, yo te oroo. La montaña rusa. Que fuiste yo, aunque no tenía salida. Que soy más que un borrón en tu libreta. Hasta yo mismo lo confieso. Pero me dieron tiempo a recapacitar que yo hice con mi vida. Y expreso yo que se muere. Son dos cosas parecidas. Y el tiempo demostró que fuiste tú quien se quedó al ladito mío. Y encarecidamente hasta que yo me muera. Te debo la vida. Por eso es que te amo y no hay nadie en el mundo que me contradiga. De que pa' mí tú eres mía. Yo a ti te debo la vida. Charlie o Iron. Yo a ti te amo. Yo a ti no puedo. Y yo a ti no quiero. Dejanear, de eso a mí me importaba a ti te elegí Tú eres mi caja, yo mi rosa, mi vida, mi mentirosa Tú mi señora, mi esposa, tú y mi felicidad la misma goza Ey, ey, por ti soy quien soy, yo el que re estoy Porque hasta cuando menos le esperas Mami, porque tú me partes Después de ti yo no quise aprobar más Y no tengo dinero para complacer tu gusto Pero tengo un corazón entero que es para ti Sé que no tengo dinero, pero te quiero Pa' que esperes la mañana, si ahora tengo ganas de decirte así Y yo estoy de cara a bote Y una pila de mujeres tan arriba de mí No te lo voy a negar De eso a mí me importaba a ti te elegí Tú eres mi caja, yo mi rosa, mi vida, mi mentirosa Tú mi señora, mi esposa, tú y mi felicidad la misma goza El tiempo demostró que fuiste tú quien se ha quedado al ladito mío Y encarecidamente hasta que yo me muera, te dejo la vida Por eso es que te amo y no hay nadie en el mundo que me contradiga De que hasta a mí tú eres mía, que a ti te dejo la vida Y yo le enseñé Yo le enseñé Es más cala de manera permanente Y hacerle la moto es como más diferente Entonces tú me ha destruido y vine para enseñarte En la cama como que se hace Cuando conozco hasta la más íntima parte Recuerda que no es lo mismo matarte que el mancato Un día no confunda Calidad con cantidad Unos quieren con el corazón Y otros quieren con mentalidad Y yo le enseñé a querer No le enseñé Olvidar y cambiar su mente Su muerte Pa' enamorarla no hay que ser delincuente Enmarcarla de manera permanente Y hacerle la moto es como más diferente Esta es una historia real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Y si te digo que la mía está huraga Si te digo que la mía le va a todo Que te hace pum 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 Y yo le enseñé a querer Yo le enseñé Y aquí ya le ha cambiado a su mente Su muerte Pa' enamorarla no hay que ser delincuente No Enmarcarla de manera permanente Y hacerle la moto es como más diferente Diamante a Wemex Es chulo pa' Charly Jojairo Ustedes dicen y yo rápido le caigo Yo no Es bandolero Yeah Es Jerry Sá Há 47 huecos Brr I know the blue Oh, what the balance the thing you chase No Hello You 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 wifi